Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube Salud a la Carta y he acudido a nuestra cita casi que diaria porque hay otro tema que también quiero compartir con todos vosotros. Es información buena, información de primera mano, información que nos va a ayudar a abrir los ojos ante situaciones que pueden llevar o pueden llevarnos a nosotros o a nuestros seres queridos a las condiciones más adversas. ¿Saben ustedes cómo se titula la reflexión que vamos juntos a estudiar a partir de estos momentos, si Dios lo permite? Cinco venenos blancos. De eso vamos a estar hablando a partir de este momento. Y para ello vamos como siempre a recurrir al libro de los libros, al libro que contiene la mente y el carácter de Dios, a la Santa Biblia. Allí podemos encontrar en Primera de Corintios 10 31 que el Señor nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis, hacéis, perdón, otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esa es la recomendación que el Señor nos da. Todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Y cuando se habla de comida y de bebida, pues esto no es una excepción. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cualquier sustancia dañina que incorporemos en nuestro organismo, pues va a afectar en una medida más o menos grave, de acuerdo a lo que estemos comiendo o bebiendo, pues nuestro cuerpo, que no es nuestro, sino que es el templo del mismísimo Dios. Saben, amigo que me escucha, la mala noticia es que estos cinco venenos blancos, de los cuales vamos a hablar en esta reflexión, nos afectan y mucho, porque lo venoso no es bueno. Cuando nosotros comemos de estos venenos, no lo podemos, no estamos actuando para la gloria de Dios. Estamos actuando para honrar a nuestro estómago, a nuestros apetitos, no al Señor. Por eso les digo, el Señor quiere una reforma en nuestras vidas y nos manda este tipo de información para que tomemos conciencia de los pasos que estamos llevando a cabo y rectifiquemos y empecemos a andar por un camino mejor. Cinco venenos blancos, de esos estamos hablando. Y yo quiero que nos quede claro cuál es la definición de veneno y por qué estos cinco venenos blancos que vamos a comentar se consideran venenos, porque se consideran sustancias dañinas. ¿Qué cosa es un veneno? Pues me fui a la enciclopedia y de allí extraje la definición. Un veneno es cualquier sustancia química dañina, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que puede producir una enfermedad, lesión o que altera las funciones del sistema digestivo y reproductor cuando entra en contacto con un ser vivo, incluso provocando la muerte. Y no sólo afecta el sistema digestivo y reproductor, afecta pues todos nuestros sistemas, porque en nuestro cuerpo no hay una isla, todo está interconectado con todo. Estas cinco sustancias de las cuales vamos a hablar están considerados cinco venenos blancos, porque no sólo no nos aportan nutrición, sino que además nos intoxican, o sea, dañan o lesionan o alteran las funciones de nuestro organismo de una forma o de otra. ¿Saben? En un estupendo documental que yo le invito a ver, que se llama Food Matters, o sea, la comida importa, y que usted puede encontrar en Google o en YouTube, fue entrevistado un experto. Este experto es experto en comida cruda, en comida cruda y vegana, él se llama Ann Wilmore. Y fíjense lo que él dijo, la comida que come puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. O sea, de acuerdo a nuestras elecciones, lo que yo me estoy poniendo en mi boca me puede nutrir o literalmente me puede envenenar. Sólo que la mayor parte de las veces no notamos que nos están envenenando porque ese veneno actúa poco a poco, lentamente, progresivamente. Pero un buen día nos levantamos y ya vemos que tenemos declarada una enfermedad seria. ¿Por qué? Porque estos venenos actúan de manera solapada y el daño, sobre todo los daños más importantes, que suelen ocasionar en el organismo, no lo manifiestan, pues, con un consumo de uno o dos días. No, tienen un efecto acumulativo en el tiempo. Pero fíjense que él nos está advirtiendo que mi comida puede ser o la más poderosa medicina o la forma más lenta de veneno. Y aunque existen muchísimos venenos que estamos incorporando a nuestro organismo en forma de comida, porque pensamos que es comida, yo quiero desenmascarar estos cinco venenos blancos de los cuales vamos a estar hablando, pues, en esta presentación. ¿Saben, amigo que me escucha? La sociedad está enferma y la iglesia también está enferma. Y estamos enfermos debido a que le hemos dado la espalda a las leyes naturales, a las leyes de la salud, que son leyes divinas dadas por Dios. Eso ha traído consigo que nuestros cuerpos sencillamente se debiliten, que hoy en día las personas se enferman incluso a edades más jóvenes y de enfermedades cada vez más terribles. La base de ese mal estilo de vida que están enfermando a la gente, porque casi todas las personas que están enfermas lo que padecen son las conocidas llamadas, perdón, las conocidas enfermedades llamadas agudas, crónicas o degenerativas, que están asociadas a un mal estilo de vida y que tienen como base o como elemento más influyente, pues, la mala alimentación. Son enfermedades que en realidad se podrían evitar con solo corregir los malos hábitos. Para corregir los malos hábitos nosotros necesitamos que Dios nos dé la fuerza de voluntad que necesitamos, pero también necesitamos tener información, tener conocimientos de venenos de este tipo para poderlos sacar de nuestro plato. La mala alimentación, amigo que me escuche, está enfermando y matando a la población. La mala alimentación es una problemática mundial que ataca a niños, a jóvenes y adultos. O sea, no hay nadie que hoy en día que escape de las garras de esta mala alimentación, a no ser que abra sus ojos y tome conciencia de estas verdades y sencillamente cambie su modo de acción. Tan es así que este caballero, este joven, James Oliver, un cocinero británico que tiene un programa muy conocido que se llama Feed Me Better, o sea, Aliméntame Mejor, hizo una declaración en una de sus conferencias que a mí me impactó, porque cuando uno ve las estadísticas, uno puede comprobar que lo que este joven ha dicho, pues es cierto que él tiene toda la razón. Él dijo, sus hijos vivirán 10 años menos que ustedes por la cultura alimenticia que hemos creado alrededor de ellos. ¡Qué tremendo! Cada vez, ya les digo, las personas se enferman a edades más tempranas y cada vez está disminuyendo más la longevidad de la gente debido sobre todo a la mala alimentación. Y una de las cosas que forman parte de esa cultura alimenticia que él menciona, de la cual es la cultura que hemos creado alrededor de nuestros hijos, es precisamente la ingesta de estos cinco venenos blancos que no solo la gente lo ingiere, sino que lo ingieren prácticamente diariamente y varias veces al día. En el libro La Dieta Ética, sus autores David Román y Estrella Vilaplana, fíjense lo que nos dijeron. Ellos expresan esta idea. Considerando que más del 70% de las enfermedades letales están causadas por factores dietéticos, afirmar que es posible suicidarse con cuchillo y tenedor no es ninguna broma. No es ninguna broma suicidarse con cuchillo y tenedor. Y una de las cosas, insisto, que más abundan en los platos de las personas que las están llevando a cometer un lento suicidio, aunque ellas mismas no sean conscientes de ellos, son estos cinco venenos blancos. Aquí se los muestro. Cinco venenos blancos que consumimos diariamente y varias veces al día. Azúcar refinada, leche de vaca o animal, pero sobre todo de vaca, sal refinada, arroz blanco, harina de trigo refinada. Esos son cinco venenos blancos que están acabando con la salud de la gente, porque además están en todas partes. La gente no solo las consume diariamente, sino que las consume varias veces al día. ¿Por qué se consideran cinco venenos blancos? Insisto, porque no solo no aportan nutrición o apenas aportan nutrición, sino que intoxican el cuerpo. Y digo apenas porque en el caso de la leche de vaca, usted puede decir, no, pero la leche tiene calcio. Vale, tiene un calcio que es perfectamente asimilable para los becerros, no para los humanos. Esa leche crea montones de problemas en el cuerpo de las personas que lo ingieren, porque Dios en su inmensa misericordia creó la leche, la leche que viene de los mamíferos propia y con las características y requerimientos dietéticos o nutricionales que necesita cada especie y no otra. O sea, Dios no creó la leche de la vaca para que los humanos la tomaran. La leche de la vaca era para los becerros, la leche humana son para los bebés humanos, pero lamentablemente no son estas las normas que nosotros seguimos. Azúcar. ¿Qué podemos decir del azúcar, de este primer veneno blanco? Pues que es un carbohidrato vacío. Fíjense que no tiene nutrientes, por eso se considera un carbohidrato vacío. No tiene vitaminas, minerales, proteínas, enzimas, fitonutrientes. Se considera una ladrona de vitaminas. Se le conoce como la cocaína de la comida. Es altamente acidificante y en la acidificación de los tejidos está la base de todas esas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se agrupan entre el 80 y 90% de los enfermos y que tienen una relación directa con el mal estilo de vida, cuyo colefón es la mala alimentación. Es causante esta azúcar blanca refinada de todo tipo de males, incluyendo el cáncer. Acelera el envejecimiento, afecta el sistema nervioso y también el comportamiento. De la leche de vaca ya estuvimos comentando, pero les quiero leer lo que dice esta diapositiva. Es muy acidificante. Todo lo que aporte acidificación al sistema, mala cosa. No lo digo yo, lo dijo Otto Walbur, premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1931, por haber descubierto la causa primaria de las enfermedades, incluyendo el cáncer. Son los tejidos ácidos los que hacen que el cuerpo se enferme. En un cuerpo alcalino o ligeramente alcalino, como debe estar nuestra sangre, no puede vivir la enfermedad. Y resulta que todos estos venenos blancos, entre otras cosas, son venenos porque aportan muchísima acidificación al cuerpo. Es muy acidificante la leche de vaca, no solo no aporta calcio, sino que descalcifica, y esto es hecho por tierra, un mito que siempre solemos creer. ¿Saben por qué no solo no aporta calcio, sino que descalcifica? Porque como les comentaba, el calcio, o sea, que una leche tenga calcio no quiere decir que va a estar biodisponible para mí. Tiene calcio y es asimilable para el becerro, no para mí. Y digo además que descalcifica, que no solo no la aporta, sino que nos descalcifica, porque crea un nivel tan alto de acidez en nuestro cuerpo, que entonces, para tratar de compensar el desequilibrio del pH, el cuerpo busca mecanismos compensatorios, y lo que hace es recurrir a minerales alcalinos, como suele ser el calcio que está almacenado en los huesos, y lo saca de los huesos para tratar de compensar, pues, el caos que yo pongo en mi cuerpo cada vez que tomo leche de vaca. Este tipo de leche aumenta el riesgo de cáncer, y es la principal causa de alergias, asmas, gripes y catarros. Si su niño o si usted mismo padece de asma, padece de rinitis, de alergias, de gripes constantes, de catarros, ¿sabe qué es lo primero que usted debe hacer además de limpiar su colon? Eliminar todos los lácteos. Muchas veces, personas que se han pasado la vida con tremendas crisis asmáticas, solo por el hecho de quitar de sus hábitos alimenticios la leche de vaca, han resuelto su problema. Porque es tan tóxica esta leche, que hace que dentro del cuerpo se cree mucha mucosidad, que no es más que un mecanismo de defensa que cree el cuerpo para atrapar las toxinas que esta leche de vaca le aporta al organismo. Tercer veneno blanco, la sal, sal refinada, no la sal marina o la sal del Himalaya. Hay un video que le invito a ver, que puede encontrar dentro de la sección de videos de este su canal, Salud a la Carta, que se llama, ¿qué tipo de sal debemos consumir? Ahí explica muy bien que este tipo de sal refinada debe quedar fuera de nuestro plato, y que hay opciones que sí que son sanas, y no solo sanas, sino necesarias para nosotros. La sal refinada es nuestro tercer veneno blanco. ¿Por qué? Porque es altamente acidificante, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque aumenta la hipertensión y además puede crear osteoporosis. Entre otras cosas, yo solo les he puesto aquí un resumen de lo que pueden hacer estos venenos. Arroz blanco. ¿Qué pasa con el arroz blanco? Es un arroz refinado, igualito que la harina blanca. Amigos que me escuchan, permítanme explicarles. El refinamiento es un proceso que lleva implícito la necesidad de empobrecer la materia prima original. El arroz es un cereal excelente. El trigo del que viene la harina de trigo es un cereal excelente. El problema es que el hombre ha cogido estos productos de la tierra y los ha manipulado, los ha refinado, quitándole elementos nutricionales que Dios había puesto en estos alimentos inicialmente. En el caso del arroz blanco, es un carbohidrato vacío, apenas tiene nutrientes, aporta calorías de pésima calidad, no tiene fibra, por lo que produce estreñimiento, que es la madre de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas. Usted lo puede comprobar viendo las declaraciones que se hacen en otro video, que también le invito a ver, que puede encontrar también en la sesión de video de este canal Salud a la Carta, y que se llama Peligro, la muerte comienza en el colon. Además, el arroz blanco aumenta las posibilidades de padecer diabetes, porque es pura azúcar, es pura azúcar de mala calidad, que entre otras cosas, todos estos carbohidratos refinados en nuestro cuerpo, lo que hacen es convertirse en grasas malas, en colesterol malo. Harina de trigo, ¿qué podemos decir de ella? Estamos hablando, por supuesto, de la refinada. Aporta pocos, poquitísimos nutrientes. Prácticamente no tiene fibra, por lo que provoca el temido estreñimiento, y puede provocar además enfermedades autoinmunes. Amigo que me escucha, estos son cinco venenos blancos, de los cuales, como decía el cocinero James Oliver, hemos rodeado a nuestros hijos, porque forman parte de esa cultura alimentaria que está acabando con las personas, con grandes y chicos. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que para todo lo malo que el hombre ha creado, Dios tiene mejores alternativas. ¿Saben qué, amigo que me escucha? Dios es un Dios de amor, y siempre, siempre, siempre que Él nos retira algo, nos quita algo, nos sugiere que no comamos o que no hagamos algo, es porque Él tiene un plan mejor. Fíjense en esta segunda diapositiva, están los cinco venenos blancos, todo lo malo que aportan, y abajo les he puesto las alternativas que tienen, porque no estamos nosotros sin opciones, Dios es un Dios de amor. El azúcar, si queremos endulzar nuestras preparaciones, en lugar de tomar este veneno blanco, que es el azúcar refinada, podemos tomar miel, stevia, xilitol, azúcar de coco, azúcar de dátiles, panela, azúcar morena o integral, siempre en pocas cantidades. ¿Saben por qué? Porque nunca fue el plan de Dios que nosotros creáramos una industria, la industria del azúcar, que aisláramos el azúcar que está contenido en determinados productos de la tierra, como es el caso de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, la uniéramos todas en granos o en terrones y no las tomáramos de manera concentrada. Dios no creó azúcar, Dios creó dátiles que contienen azúcar, Dios creó las frutas que contienen azúcar, un tipo de azúcar que es perfectamente asimilable y compatible con toda nuestra fisiología. Por lo tanto, aunque estas son alternativas y son fuentes más benévolas, debemos consumirlas siempre con mucho cuidado, con temperancia, porque Dios no creó la industria del azúcar. También podemos hablar con respecto a la leche de vaca, que como alternativas están las deliciosas leches vegetales que usted puede o hacer en su casa o comprarlas hechas. De hecho, en este su canal Saluda a la Carta, dentro de los varios cursos de cocina vegana que he compartido, e incluso hay un video suelto que se llama Cómo hacer leche de avena y coco, usted puede ver el procedimiento tan sencillo que se puede seguir para hacer estas leches en casa. Leches vegetales hay muchísimas para todos los gustos y colores. De coco, de avena, de arroz, de nuez, de anacardo, de cacahuete o maní, de soya, de almendra, a veces pensamos que solo la leche vegetal puede ser de soya, pero no es así. Nosotros podemos hacer leche de todos los cereales, de todos los frutos secos, e incluso de todas las legumbres. En cuanto a la sal, ¿cuáles son las alternativas? Pues la sal marina, que es riquísima en minerales, contiene todos los minerales que contiene también nuestro suero sanguíneo. No solo es sana, sino que es necesaria para mantener la salud de nuestro cuerpo. Está también la sal del Himalaya o la sal de los Andes. La sal marina viene del mar. La sal del Himalaya y la sal de los Andes se le conocen como sales de rocas porque vienen de formaciones montañosas. Ambos grupos son muy buenos para nuestro cuerpo siempre y cuando se tomen con moderación porque una de las leyes de la salud es la temperancia. Y la temperancia implica dejar de lado todo lo malo y lo bueno, tomarlo moderadamente. En cuanto al arroz blanco, ¿cuáles son las alternativas? Pues el arroz integral, completo o entero. Hay personas que dicen, es que no sé cocinarlo, es que me es más difícil, es que es un arroz más duro. ¿Usted sabe cuál es el secreto? Sencillamente remojarlo un rato antes. Yo suelo remojarlo, por ejemplo, dos o tres horas antes de la cocción. Y cuando usted lo va a cocinar, pues casi que es igualito que si cocinara un arroz blanco. Y además, les digo un secreto. Para remojarlo, a mí me gusta mucho aplastar o machacar ajo crudo y ponerlo en el agua de remojo con un poquito de sal marina o del Himalaya. Y también le puedo poner una ramita de romero, de orégano, de alguna hierba de estas aromáticas que le va a dar un aroma exquisito. En cuanto a la harina de trigo refinada, ¿cuáles son las alternativas para sustituir esta harina que es literalmente un engrudo? Fíjense que con ello usted puede hacer goma de pegar. Harina de garbanzo, harina de almendras, harina de habas, harina de soya, harina de trigo integral. Todas estas alternativas usted las puede encontrar en tiendas de productos naturales. Insisto, amigo, que me escucha, siempre que Dios nos quita algo es porque Él tiene un plan mejor. El Señor está esperando que nosotros deseemos y decidamos vaciarnos de nuestras tradiciones para podernos llenar con todas sus bendiciones. Aquí tenemos a Hipócrates, el padre o conocido como padre de la medicina moderna, un médico griego. Él dijo lo siguiente, es el consejo que él dio hace muchos años que hoy más que nunca retumba en nuestros tiempos. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Porque, amigo que me escucha, si nosotros queremos salirnos de las estadísticas que están afirmando que cada vez están muriendo más personas debido a hábitos dietéticos incorrectos, no nos queda otra de que sacar de nuestros platos estos cinco venenos blancos y también otras cosas que no son buenas para nosotros. Y comer lo que es estrictamente natural, lo que Dios nos dio desde un principio, que no solo es alimento, sino que también es medicamento. Yo quiero terminar hoy nuestra presentación que se ha titulado Cinco venenos blancos echando mano de un antiguo proverbio que está lleno de sabiduría y que viene a corroborar lo que Hipócrates, el padre de la medicina moderna, aconsejó desde hace tantísimo tiempo. Dice este proverbio, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Hasta aquí, amigo que me escucha, nuestra presentación de hoy que, insisto, se ha titulado Cinco venenos blancos. Yo espero y deseo que estas enseñanzas hayan sido de bendición para su vida de la misma manera que lo han sido para la mía. Y que muy pronto, si Dios lo permite, podamos reencontrarnos en un próximo video. Y hasta que eso suceda, también deseo que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, amigo que me escucha, si Dios lo permite. Hasta luego y que Dios nos bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!